En un llamado para que todos los sectores de la sociedad y el gobierno se sumen a la lucha contra la violencia de género, integrantes de la organización Cambio realizaron una marcha por el centro de Monterrey. Durante su camino, las integrantes del grupo demandaron un alto a los feminicidios. El punto de partida fue en la Alameda Monterrey, se desplazaron por Pino Suárez hasta la calle 5 de Mayo y de ahí, a Palacio de Gobierno, de acuerdo con las organizadores del evento, la cifra oficial fue de 400 personas que decidieron unirse a esta movilización luego de los feminicidios en la entidad. Uno de los casos más recientes fue el de la pequeña Ana Lisbeth Polina Ramírez, de 8 años de edad. Elia Sara Valles, fundadora de Cambio, dijo que se debe reforzar la unidad de la familia para combatir esta problemática. Como pilares de una familia vamos a reconstruir nuestras familias y vamos a erradicar no solo este mal llamado feminicidio, señaló. La activista lanzó un llamado a la sociedad en general a cerrar filas ante la problemática sociocultural que, afirmó, ya rebasó a las autoridades. Necesitamos como sociedad hacer conciencia, pidió, y agregó que es muy importante la unión de todos los factores para frenar lo que ha venido pasando en la entidad. Familiares piden pena de muerte para el asesino de Ana Lisbeth la niña. Ana Lisbeth fue raptada y su cuerpo apareció dos días después en un terreno baldío. Los hechos se registraron el 15 de julio en la colonia Vistas del Río, en el municipio de Juárez, Nuevo León. Su presunto asesino es un ex policía, quien actualmente se encuentra internado en el penal del Topo Chico, tras haber sido vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y secuestro agravado. El domingo pasado se realizaron una serie de movilizaciones para manifestarse en contra del crimen de la menor, los feminicidios en la entidad y pedir el endurecimiento de penas para secuestradores y violadores. Algunas de las participantes en el evento hablaron de la violencia de género que sufren las mujeres que va desde el acoso hasta agresiones más fuertes. Los manifestantes llevaban pancartas con la leyenda no al feminicidio. Te recomendamos, por caso Ana Lisbeth, el broncopio de Pena de Muerte para Feminicidas Más noticias en MSN Presidente de Perú anuncia referéndum sobre reforma judicial. Video de AFP Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente comienza el eclipse lunar más largo del siglo El eclipse lunar más largo del siglo XXI comenzó el viernes, y podía verse total o parcialmente la mitad del mundo. El momento en que la luna se encuentra completamente con el cono de sombra proyectado por la Tierra tenía una duración prevista de 103 minutos. AFP Putin dispuesto a ir a Washington e invita a Trump a Moscú El presidente ruso Vladimir Putin se dijo dispuesto, el viernes, a reunirse con Donald Trump en Washington y afirma haber invitado al mandatario estadounidense a Moscú. AFP indígenas declaran ser vivos su tierra para evitar explotación indígenas amazónicos de Ecuador declararon el jueves selva viviente a su territorio con el fin de que el gobierno reconozca al bosque como un ser vivo con derechos, y así evitar la explotación de sus recursos. AFP AFP 1 Cancelar 00022 Configuración desactivado HDHQS de lo presidente de Perú Anuncia referéndum sobre reforma judicial Presidente de Perú Anuncia referéndum sobre reforma judicial AFP Ver más videos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Que mirar Próximamente Comienza el eclipse lunar más largo del siglo AFP 045 Putin dispuesto a ir a Washington e invita a trampa a Moscú AFP 056 Indígenas declaran ser vivos su tierra para evitar explotación AFP 1 30 cientos de galgos hacinados aguardan un hogar en Macau AFP 1 36 bebé rescatado de aguas torrenciales de Laos AFP 050 Alex Lora, 50 años cantando la realidad mexicana con el tría AFP 226 Corea del Norte devuelve a Estados Unidos restos de sus soldados AFP 1 24 estudiantes nicaragüenses conmemoran 100 días de protestas AFP 1 29 llamado a las FAA para seguridad interior preocupa en Argentina AFP 1 18 Trump canta victoria tras su pacto comercial con Bruselas AFP 1 5 México pedirá asistencia de ONU en materia de corrupción y de DHH AFP 1 39 Irán Khan reivindica victoria en las legislativas de Pakistán AFP 1 50 el Barcelona presenta al brasileño Malcom AFP 056 Macron se opone a un gran acuerdo comercial de Estados Unidos AFP 1 23 llega ayuda a Laos por inundación que alcanzó Camboya AFP 1 28 dos nuevos habitantes para un zoológico de Indonesia AFP 1 3 siguiente 4 siguiente 6 6 7 7 8 9 9 10 10